Ahora tengo ganas de andar muy alegre Primero las copas, que esté algo leve Mi voz de bujana en la madrugada que me amanezca Sin acordarme de nada, me vivo enfiestado Corre tiempo señores Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis Corre tiempo señores Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve, nueve Yo estoy en traciado ¡Vamos! ¿Qué puedo decirles? ¿Quién dijo miedo? Aquí sigo firme Y si sé de ahora Me tocaba divertirme En bares y en antros me han visto seguido Y también en fiestas en amanecidos Y ganó la banda Y nadie nos para A todo muy abuso Junto con mis camaradas Y ahí no va a salir gole de mi compa Y de esos días son ahora ¡Vamos a la retadora! Ando roneteando En la piquera Siempre me acompaña El frío tormenta Pa' talibar Y en la familia Cuando estoy lejos Los extraño día a día Salieron las cosas Como eran planeados Libretas azules Allá les llegaron Y crece con verde Sacamos mi gente De esos festejos No nomás porque se puede A mi San Judita Siempre le agradezco Mi gente conmigo Hay que amanecernos Y ganó la banda Que suene el mochomo También Juan Ignacio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!